La saga Profesor Layton es hoy un éxito mundial, con más de 7.300.000 fans de investigación y misterios a través del mundo. Hoy el Profesor vuelve atrás en el tiempo. Esta película está relacionada con el cuarto episodio de la serie, contando el encuentro entre Layton y Luke para su primera aventura. Ya ha llegado la hora en la que el héroe del juego se vuelva héroe de película. Luke, creo que por fin he encontrado la clave de este gran misterio. ¿Eh? ¿De verdad, Profesor? Ah, perdone, me molesta la luz. El culpable consiguió huir por aquí. Vaya, pues yo no veo ninguna salida. No olvides que todo esto empezó con el hurto de algo supuestamente imposible de robar. Cuando la carta llegó, fue el sonido de la campana lo que desapareció, no la propia campana. El indicio más importante de todo el asunto estaba en el mensaje escrito en la entrada de esa torre. Cuando los que reinan en el cielo se reúnan, el camino hacia el futuro se desvelará. ¿Y qué significa eso? Tranquilo, Luke. Un verdadero caballero nunca pierde la paciencia. ¿Eh? Esto representa el cielo. Y los astros coexisten allá en perfecta armonía. Vaya, entonces eso será la clave del enigma. Sí, te vas a dar cuenta ahora mismo. Pero si es... Queridos amigos, ahora ya sabéis cómo el profesor Leighton ha descubierto el secreto del enigma que sacudía la ciudad de Londres. Entre todas las personas aquí presentes, solo una podía parar la campana. Y esa persona es usted. ¡Me lo pagarás, Leighton! ¡Don Paolo! ¡Luke! Sí. Flora, espéranos aquí. ¡Profesor! ¡Sigámosles! ¡A la orden! ¡A la orden! Como de costumbre, el profesor ha salido otra vez en la portada del London Times. Para los que no lo recuerden, el profesor Leighton es un eminente arqueólogo, pero también un especialista en la resolución de enigmas por todo el mundo. En resumen, es un verdadero caballero londinense amante de los rompecabezas. Yo soy Luke, su asistente. Me encargo de clasificar las solicitudes y problemas que le envían. Prepararle su té. Y también de ordenar, porque el orden no es su punto fuerte. Tengo un talento oculto. Una especie de don que me permite comunicarme con los animales. No podría decir desde cuándo soy su aprendiz. Pero pase lo que pase, yo también sueño con convertirme en caballero. Y seguir aprendiendo, recorriendo el mundo a su lado, resolviendo misterios. El que tiene la clave de toda esta historia es usted. ¡Sí, es usted! ¡Es usted! ¡Es usted! ¡Es usted! ¡Ah, esto! Me queda esto por limpiar y esto también y esto. Luke, dime si esta canción te recuerda algo. Profesor, ¿no es esta la canción que Janice... Sí. Vaya, ya han pasado tres años desde que nos encontramos en aquella extraña aventura. Janice Quatlane era una antigua alumna del profesor antes de empezar su gran carrera de cantante. Todo había empezado con una carta suya. Una carta que nos iba a reunir, al profesor y a mí, para lo que iba a ser nuestra primera investigación. El profesor Layton y la diva eterna. El profesor Layton y la diva 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 y la diva. El profesor Layton y la diva y la diva y la diva y la diva y la diva. El profesor Layton y la diva 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 y la diva. Mira, Luke. Es el último instrumento fabricado por Oswald Whistler. Se trata del detragán. El sonido que emite podría tener la densidad de una orquesta entera. De verdad, es increíble. Qué magnífico sonido. Es verdad, profesor, pero no tanto como el de Janice. Querido profesor, ¿cómo está? Estoy actualmente en una situación bastante singular. Y la verdad, eso me perturba. Melina Whistler, una amiga fallecida desde hace un año por culpa de una enfermedad, parece haber vuelto a la vida. Y además en el cuerpo de una niña de siete años. Sabía los secretos que solo Melina y yo conocemos. No puede ser mentira. Estaba asombrada. Pero lo peor fue cuando me dijo. Janice, tengo que contarte que me han concedido la vida eterna. Oiga, profesor, ¿cree usted la probabilidad de una vida eterna? No te puedo contestar, Luke. Sin embargo, tengo la sensación de que ese teatro nos podrá enseñar más. Pues démonos prisa. ¡Emi, ten más cuidado, por favor! Tendrás que acostumbrarte a estas situaciones si quieres ser el asistente del profesor. Señor segundo asistente. ¿Segundo asistente? ¡Y yo no soy su asistente! No lo sabía. Soy su aprendiz. Y diría más. Debo decir que soy su mejor aprendiz. Por supuesto. Con la aprobación del profesor, supongo. Ah, evidentemente. Creo... Amy, ¿qué tal vas con esas investigaciones? Puedo afirmar que esa joven mujer no sería la única a la que han otorgado la vida eterna. Me ha llevado tiempo. Y atando cabos, he descubierto que en Londres, unos misteriosos individuos podrían adquirirla. La vida eterna. El reino eterno. ¿Qué es eso del reino eterno? Es el nombre de la ópera en la que Janice es la protagonista. Sí, es la nueva creación de Oswald Whistler, el famoso compositor. Oswald Whistler... ¡Wistler! ¡Claro! Por eso me sonaba este nombre. Ya decía yo, la amiga de Janice se llama también Whistler. Melina Whistler. Mira qué curioso. La defunta Melina era la hija de Oswald. Dedico esta ópera a la memoria de mi pequeña Melina. Pobre Oswald. ¡Profesor, mire! Es el Dr. Schrader. No hay nada sorprendente en eso, Luke. La ópera de Whistler se inspira en la leyenda de Ambrosia, el reino de la juventud que estudia mi maestro, el Dr. Schrader, desde hace muchos años. La única certeza que tenemos de ese reino es un trozo de su escudo. En cambio, su localización permanece desconocida. Y ahí viene el misterio que lo rodea. Ambrosia, el reino de la juventud. Sigue buscando a ver si descubres algo, Aini. Cuente conmigo, profesor. La arquitectura del teatro es extraña. Sí, es tan extraña como debe ser, Ambrosia. Hábleme de esa leyenda, profesor. Érase una vez un reino en el que la reina adoraba la música más que cualquier otra cosa. Sus súbditos sentían afecto y admiración por su reina. Desgraciadamente, un día, la reina enfermó de un mal extraño. Todos los habitantes se esforzaron en encontrar un remedio. Pero sus esfuerzos no sirvieron de nada. La reina murió. Y gran ironía, al poco tiempo se encontró un remedio. Era el elixir de la juventud. Sintiéndose culpables de no haberlo encontrado a tiempo, los habitantes cayeron en una depresión. Entonces, todos se conjuraron para encontrar, costase lo que costase, un remedio para resucitar a su reina. Y todos vivieron en el elixir de la juventud. La leyenda dice que Ambrosia sigue existiendo en algún lugar, esperando la vuelta de su reina. ¿Realidad o pura ilusión? Esa es la pregunta. Ambrosia sigue existiendo en el elixir de la juventud. ¿Qué pasa? Profesor, ¿por qué casi nadie está aplaudiendo? Señoras y señores, bienvenidos a mi teatro, el Crown Petón. Son muy afortunados hoy. Porque van a ser testigos de un milagro que está a punto de ocurrir. El espectáculo va a comenzar ahora mismo. Ya era hora, porque empezaba a dormir. Señoras y señores, como ya estaba acordado, cuando han comprado sus entradas, uno de ustedes obtendrá esta noche la vida eterna. ¿La vida eterna? Al parecer, no somos los únicos que conocemos este secreto, Luke. Sin embargo, para ello habrá una condición. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a participar en un sencillísimo juego. Señoras y señores, el ganador obtendrá la inmortalidad. Pero los demás estarán obligados a entregarme su vida. ¿Qué significa eso? Cualquier individuo que busque tal milagro tendrá que prepararse para tal eventualidad. La vida eterna o la muerte, ninguna otra alternativa, es todo o nada. ¡Mentiras! ¡Nadie me había avisado de todo esto! A mí solo me quedan seis meses de vida. Estoy dispuesto a aceptar la proposición o lo que sea. ¡Quiero volver a mi casa! ¡Déjenme salir! ¡Vayamos! ¡Déjenme salir! ¡Rápido! ¡Quiero salir! Señora, aguántese. ¡Por favor, no! ¡¿Qué es esto?! ¡Ajuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Profesor! Soy el inspector Groski, de la policía de Scotland Yard. Me habían hablado de actividades sospechosas en este teatro, pero nunca pensé que iría tan lejos. Tranquilícense, señoras y señores. Ahora que está entre mis manos este criminal no podrá hacer peligrar más sus vidas, se lo aseguro. Así que mantengan la calma. ¿Está usted seguro, inspector? Ah, es usted, Leighton. Es un placer. Y tú eres... Luke Triton, señor. ¿Pero qué? ¿Qué sucede? ¡Profesor, mire aquí arriba! ¡Oh! 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 Señoras y señores, que el viaje hacia la vida eterna comience inmediatamente. ¡Ah! ¡Oh! ¡Luke! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando por aquí? ¡Ah! El teatro... ¡En realidad es un barco enorme! Exigo una explicación. La tierra se aleja cada vez más. Es extraordinario. Pare, no lo haga. ¿Qué piensa hacer? Voy a saltar y nadar hasta la orilla. Yo me lo pensaría dos veces si fuera usted. ¡Oh! ¡Mirad, mirad! ¿Cómo puede ser? Nunca hubo un tiburón nadando en estas aguas. Por fin, ya regresamos. ¡Perfecto! ¡Bien hecho, Groski! ¡No ha llegado mi hora! Por Dios, ¿se habrá caído? Todo irá bien. Tranquila. Puedes confiar en mí. Te dedico este canto. A ti que te gusta tanto la música. ¡No vengas a molestarte! ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡No lo haga! Ya, basta. No tienes nada mejor que hacer en un momento así. Estamos encerrados en este teatro. Digo, en este maldito barco. Señor Weasler, ¿es usted el creador de esta ópera? ¿Ha organizado también toda esta mascarada? Me han encargado esta ópera. No puedo decir más. Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Profesor Leighton. Hola, Janice. Me siento culpable de haberle metido en todo esto. Lo lamento mucho. No esperaba que fuese a terminar así. No te preocupes. Es mi deber ayudar a una señorita con problemas. Después de todo, soy un caballero. Veo que no ha cambiado nada, profesor. ¿Dónde está la chica que mencionabas en tu carta? No lo sé. No la he visto desde esta mañana. También le he preguntado a Mr. Weasler, pero me ha aconsejado que me concentre en la función de esta noche. Estimados pasajeros. Espero que el viaje a bordo del Crown Petón les satisface. Ha llegado la hora de empezar con el primer enigma del juego de la vida eterna. ¿Un enigma? Bueno, puede valer un enigma. Les recuerdo las reglas. Son sencillas. El ganador, en otras palabras, el último superviviente, obtendrá la vida eterna. Profesor... Creo que no tenemos otra elección que participar en este juego, Luke. ¡Comenzamos! Este es el enigma 001. Tienen que ir a inspeccionar los alrededores para encontrar el objeto más antiguo y reunirse cerca de él. Cuidado. El tiempo para resolver ese enigma está limitado. ¡Oh! Tienen el tiempo de la melodía para encontrar la solución. Los aconsejo que no tarden demasiado. El objeto más antiguo... ¡Profesor! ¡Pongámonos a buscar! Sí. ¿Les acompaño? Por supuesto. Muchos objetos presentes en este barco podrían corresponder a la pregunta del enigma. ¿Cuál podría ser el objeto más antiguo de aquí? Muchos objetos presentes en este barco podrían corresponder a la pregunta del enigma. Creo que lo he entendido. Tenemos que volver rápidamente a la sala. ¿Profesor? La formulación del enigma contenía una pista, Luke. ¿Oh? Si recuerdas bien, la pregunta decía buscar el objeto más antiguo, sí, pero no obligatoriamente en el barco. ¿Lo has comprendido? Es cierto. Ese aspecto no se ha especificado. Exactamente. Entonces la solución pasa por buscar en otro sitio. Sí, pero ¿dónde? La, o más bien, las cosas más antiguas. Son las estrellas que brillan en el cielo desde hace miles de años. ¡Claro! Es usted genial, profesor. El tiempo asignado ha terminado. La respuesta del enigma era... Las estrellas. Brillan desde siempre en el firmamento. Y son lo más antiguo que nos rodea. Felicidades a las personas actualmente presentes en esta sala. Habéis ganado el derecho de conocer la siguiente pregunta. ¡Oh! Pasemos al enigma 002. Todos ustedes deberán ir al lugar donde se pueda admirar la más grande de todas las coronas. La más grande de las coronas. Al parecer le gusta el trabajo en equipo al organizador de este juego. Si me permiten, quisiera añadir que he visto varias coronas en las galerías del barco. No va a ser fácil compararlas todas porque tenemos el tiempo contado. Eso significa que esas obras... Estarían aquí solo para crearnos confusión. Profesor, dígame. ¿Cree que encontrará la solución? No hay otra opción. Profesor, déjame encontrar la solución a mí. Luke. No te preocupes, Janice. Yo soy el mejor aprendiz del profesor, ¿sabes? Tiene usted aquí a un aprendiz muy motivado. La más grande de las coronas. Corona... Crown en inglés... Espero que el viaje a bordo del Crown Petón sea de su agrado. ¡Es evidente! El barco en el que estamos es el Crown Petón. ¡Bien pensado, muchacho! Hay una gran corona grabada en la entrada del teatro. El nombre de Crown Petón está inscrito en ella. ¡Claro! ¡Ya tenemos nuestra corona! Sí, es verdad. No hay duda. De por los pies. ¡Lo conseguimos! ¡Vamos allá, profesor! Al parecer ya están todos en la entrada. Sí. Solo que la entrada está situada al otro lado. ¿Cómo? Profesor, me parece que nos hemos perdido. Debemos volver atrás. No, estamos en la buena dirección. Pero... La corona de la entrada es también una trampa, Luke. ¿De verdad? Las coronas diseminadas por ahí en el barco tenían como único y exclusivo objetivo llevarnos a la corona de la entrada. Pero esta tampoco es la buena. Ah, ¿no, profesor? Solo una persona puede obtener la vida eterna. Su instigador no puede poner preguntas demasiado sencillas. Todo el mundo encontraría las respuestas. Y por esta misma razón, esta estratagema es muy interesante. Ha propuesto un primer enigma sencillo para permitir a un grupo de personas encontrar la respuesta. Vaya, eso es demasiado complicado para mí. No te preocupes. Lo vas a entender enseguida. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ah, es porque he trabajado gran parte de mi vida en la marina mercante. Me llamo O'Donnell. Pero, sigamos. ¡Mr. Whistler! ¡Janice! Es Melina, mi hija adoptiva. ¿Usted también ha resuelto el enigma? Sí. ¡Vaya! Todavía más adversarios. ¡Espere! Antes ha dicho que la corona situada en la entrada era la solución. Solo era una estratagema para alejar a los imbéciles y obtener la vida eterna. ¿Qué? Empiezo a perder la paciencia escuchándote dar esas pistas en voz alta. Ayudémoslo. Pero yo... Melina, dime a dónde habías ido. ¿Por qué? ¿Quién ha llamado al profesor Layton? Melina. Sobre todo él no debe ganar. ¿De verdad eres mi mejor amiga, Janice? Te lo ruego, déjanos realizar nuestro sueño. ¿Nuestro sueño? ¿A dónde vamos ahora? Vamos a admirar la corona más grande. ¿Por qué lo preguntas? Ya. ¿Pero sabe dónde puede estar? Lo sabrás dentro de unos minutos. Ya lo verás. Ha gritado el nombre de ese barco antes, pero sigue sin entenderlo. Permítame una pregunta, señorita. Llámeme Amelia. Amelia. ¿Por qué razón participa en este juego? Es verdad. ¿Cómo es posible que una estudiante haya podido comprar una entrada? No ha comprado su entrada. La han invitado. A mi hija le gusta el canto. Desgraciadamente, ella ya no está en el mundo de la música. Cuando me han pedido escribir una nueva ópera, tuve ganas de que lo escucharan unas chicas de su edad. Por eso he invitado a varias de ellas a venir. Evidentemente, esas invitaciones especiales estaban reservadas para chicas especiales. Entonces, investigué un poco en el London Times. A pesar de su juventud, Amelia, aquí presente, es la campeona inglesa de ajedrez. Todavía quedan 12 personas. Pero con adversarios así, no me costará nada ser el ganador. Estoy seguro de ello. Es usted muy vanidoso. Que sepa que soy yo quien conseguirá la vida eterna. Así, mi belleza resplandecerá eternamente. Qué curioso. Parece que estamos en mi novela, El asesinato en el río Támesis. Durante un momento, los protagonistas se van en una barca salvavidas. ¿Es usted Annie Treche, la famosa novelista? ¡Oh, qué honor saber que me lee la viuda de uno de los hombres de negocios más influyentes de la ciudad de Londres! Gracias, señora Rayleigh. Sí, a mí también me gustan los cotilleos. ¿Qué les parece? Es un verdadero honor tener a tanta gente de categoría en este bote. El excéntrico caballero a su izquierda es el señor Barclan, el presidente de la famosa firma, Gwen Flitt. Y este es una de las glorias del fútbol británico, al que llamaban la pierna izquierda legendaria. ¡Bien, Starbuck! Sabía que su cara me recordaba a alguien. La legendaria pierna izquierda. Esto es lo que queda. Tengo que obtener la vida eterna para volver a ser el que era. Es una niña un poco salvaje. Señor Weasler, dígame, ¿es cierto que Melina ha conseguido la vida eterna y se ha reencarnado en ese cuerpo? ¿Eh? ¿Quién le ha dicho eso? Ya veo. Pero es mentira. Solo he acogido a la niña y le he dado el nombre de mi difunta hija. Pero... Janice. Es una alegría ver que te gustaría que Melina volviera con nosotros. Pero tienes que hacerte a la idea. Yo decidí seguir adelante. Su memoria no tenía elección. Por entonces, un caballero me propuso escribir y componer una ópera sobre el tema de la vida eterna. Acepté la proposición. Si hubiese sabido lo que iba a ocurrir. ¡Profesor! ¡El barco! ¡Tiene la forma de una corona! ¡Están en los botes salvavidas! ¡Les felicito! ¡Acaban de dar un paso más hacia la vida eterna! ¡Profesor! Ahora, a continuación, pueden disfrutar tranquilamente del viaje. ¡Voy! ¡Oh, no! 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 Una vez más, bien hecho, Kroski. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Uy! ¡Scotland Jarr nunca se da por vencido! ¡La justicia triunfará! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, profesor! ¡Denis! ¡Oh, profesor! ¿Ha encontrado a la policía algo sobre su hija? No, seguimos sin tener pistas. Nina tiene una memoria extraordinaria. Si se hubiera perdido, hubiera encontrado su camino. ¿Sería posible que me enseñara una foto de su hija? Por supuesto. ¡Melina! Doctora Raider, ¿es un vestigio de Ambrosia? Sí, es la única herencia que nos ha dejado esa civilización. Es de un valor incalculable. La vida eterna sigue representando para el hombre, todavía hoy en día, una forma máxima de realizarse. Un sueño inalcanzable. Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. Es ley de vida. Por eso el hombre nunca ha dejado de intentar escapar a esa fatalidad. Es inevitable. Doctor, ¿piensa usted que el reino de Ambrosia sigue existiendo en algún sitio? Eso espero. Porque igual que el elixir de juventud, el valor histórico de un descubrimiento así sería increíble. Y espero de verdad poder trabajar un día en eso in situ. Boletín especial. Esta mañana, un extraño barco salvavidas ha llegado a nuestras costas provocando una conmoción general. A bordo, se encontraban los espectadores del teatro Crown Peton, que había desaparecido ayer en extrañas circunstancias. Sin embargo, la cantante Janice Gwetlein y el compositor Oswald Whistler siguen desaparecidos. Repetimos. Me tengo que ir. Un extraño barco salvavidas ha llegado a nuestras costas provocando una conmoción general. En fin. ¿A qué isla hemos llegado? A primera vista parece desierta. Miren eso. No lo puedo creer, pero si es... No hay duda alguna. ¡Estamos en Ambrosia! ¿Ha dicho Ambrosia? O por lo menos, en el sitio donde estaba situado Ambrosia. Yo, Marco Kuh, soy experto en historia y estas son las notas en las cuales he escrito todo lo que he encontrado sobre Ambrosia. Han sido años de investigación. Veo que ha trabajado. ¿Una rata de biblioteca? Miren, es exactamente el mismo escudo. En efecto, parece el escudo de armas de Ambrosia. Ya lo había visto en casa del Dr. Schrader. ¡Es magnífico! Mis oraciones han sido escuchadas. Pensar que hemos sobrevivido hasta aquí. ¿Entonces estamos de verdad en Ambrosia? Eso significa que el elixir de la juventud está en algún lugar de esta isla. Miren, miren allí. ¿Qué festín tan copioso? Y ahí vino. Este ágape es para los participantes. ¡Perfecto! Tenía la garganta muy seca. Es la recompensa por nuestro éxito. O también podría tratarse de un nuevo enigma. Me da igual. Tengo hambre. Y yo... Está muy bueno. Delicioso. Este juego, esta isla, comer al aire libre. Con su compañía y frente al mar. Tengo la impresión de soñar despierta. ¿Sabe, Dr. Leighton? La verdad es que me siento muy bien. Lo de comer al aire libre... Ya lo habíamos hecho cuando estudiábamos en las ruinas. ¿Recuerdas? Sí, pero el paisaje es mucho más agradable. Sin embargo, no voy a negar el toque romántico que le encontraba a las ruinas. Toma. Dicen que se escucha el sonido de las olas. Aunque, sinceramente, yo nunca he escuchado nada. Yo lo escucho. ¿Cómo dices? ¡Oh! ¡Qué melodía tan bonita! Me la ha enseñado el mar. ¿El mar? ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¡Señor Whistler! ¡Melina ha desaparecido! Estábamos justo allí cuando... Debe de estar jugando algo más lejos. ¿Eh? No te preocupes. No te preocupes. Regresará pronto. Queridos partidores. La pausa está a punto de acabar. Profesor, hay lobos acercándose. ¿Qué les parecería servir de postre para estas simpáticas criaturas? ¡Huyos rápido! ¡Huyos rápido! ¡Lobos! ¿Pero qué pasa? ¡Qué extraño! No logro ponerme en contacto con esos lobos. Quizás los controle alguien. Janice, Luke, huyamos. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Ahora ya! ¡Ay! ¡No estoy para estas cosas! ¡Lleva el pico y sigue corriendo viajar vía! ¡Ahí hay un río! ¡Pero si es! Parece un castillo. ¿Eh? Aquí está el enigma 003. Tienen que atravesar ese río para llegar al castillo negro que ven a lo lejos. ¿Cómo lo hacemos? Empecemos primero quitándonos esos lobos de encima. Son muy tenaces. ¡Profesor! ¡Mire ahí arriba! ¿Jaulas? Sí, ya lo tengo. Luke, esas jaulas van a sacarnos de aquí. ¡Acercaos, monstruos! ¡Váis a ver! ¡Soltaos! ¡Preparados! ¡Un momento! ¡Por aquí! ¡Soltan las cuerdas! ¡Hemos fallado! ¡Qué mala suerte tenemos! Ahora estamos atrapados. ¿Era eso la respuesta al enigma? Claro que sí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Perecen tontos. Encerrarnos en las jaulas en vez de azuzar a los lobos es mucho más sencillo y más eficaz. Para resolver ese problema, Luke, había que razonar al revés. Siempre me sorprende, profesor. Quizás sea ridículo, pero funciona. A ver si cogemos buen ritmo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ese profesor Layton, o como quiera que se llame, es mucho más inteligente de lo que pueda parecer a primera vista. Profesor, estamos en apuros. ¡Mire! ¡Huyamos! ¡Otra vez! ¡Tenemos que huir! Un poco de ejercicio siempre viene bien. Incluso para un caballero. ¡Vamos a ese caballero! ¡Entrad! ¡Rápido! ¡Janice, ve así! Interesante. Ahora puedo afirmar que parece que alguien vive en esta isla. ¿Se le ha ocurrido algo, profesor? ¿Qué piensa hacer? Creo haber encontrado la manera de salir de este apuro. ¡Qué bien! ¡Déjame ayudarle! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Sujetaos! ¡No! Esto es como un mini helicóptero, ¿verdad, profesor? Sí, o eso pretendía yo. ¡Más rápido, profesor! ¡Nos están alcanzando! ¡No puedo hacer nada más, Luke! Parece que estemos montados en un enorme grillo. Tranquila, todo saldrá bien, Janice. No te preocupes, sujétate a mí si quieres. Pero si yo estoy muy bien, Luke. Me estoy divirtiendo como una loca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Seguro que no bromeas! ¡Desde luego! ¡Mire! ¡Ya está! ¡Ahí está el castillo! Voy a intentar aterrizar. ¡Sujetaos! ¡Vale! Tranquilos, que voy a perder el control. ¡Oh! 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 Bienvenidos a mi castillo, The Herschel! Queridos participantes, diríjanse a la terraza Pensaba que habíais terminado sirviendo de desayuno a esos lobos Luke A continuación, si lo desean, pasaremos al enigma 004 La terraza donde están dispone de cuatro puertas Cada una accede a una torre Ahora, miren al suelo Profesor, una losa con la letra G En una de esas cuatro torres se encuentra la habitación del rey Tienen que encontrar la puerta que accede a dicha habitación H, I, K, G No entiendo nada Estamos a punto de obtener la vida eterna En inglés, torre Stower ¡Oh! Creo que lo he encontrado Profesor, ya tengo la solución En inglés, rey se dice king K, I, N, G Si ponemos la palabra entrada, in, en inglés, entre la K y la G Obtenemos king Entonces la puerta que tenemos que abrir está situada entre la K y la G Muy buena deducción Oye, Luke ¿Crees que podrías llegar en solitario? ¿Eh? Me gustaría investigar un asunto Profesor Me parece que el objetivo de todo esto quizás no sea la vida eterna No nos asustemos No hay ningún riesgo si seguimos el rastro de ese profesor Se lo ruego, esperen Podrían... Aguanten, no pierdan la calma Voy a sacarles de ahí Estoy preocupada No tienes por qué El profesor volverá enseguida ¿Por qué no se encierran? Hemos encontrado la respuesta correcta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Luke? ¿Es que conoces a ese hombre? ¿De quién puede tratarse? Me llamo John Deskoll Soy un gran científico Y mis aspiraciones son catedralicias Quiero informar a todos ustedes Que como maestro y organizador del juego Declaro el final de la partida Pero las reglas del juego estipulaban claramente Que el ganador recibiría la vida eterna ¿Qué está maquinando Deskoll? Traedme a Amelia ¿Por qué yo? ¿Qué piensa hacer con ella? ¿Qué piensa hacer con ella? Déjela ¡Johnny's! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Claro! Ahora lo comprendo todo Eso explicaría lo que he visto Cuando el barco ha explotado Sí Y Londres está expectante Desde que llegó el barco Que transportaba a la gente Que estaba en el Crown Petón ¿Cómo? ¿El barco? Estoy seguro de haber visto dos barcos Después de la explosión ¿Otro barco? Sí Se fue en otra dirección No me gusta nada ¡Suscríbete al canal! Entonces vivía aquí Oda al mar ¡Oh! ¡Qué magnífica vista! Te estaba esperando Melina ¡No! ¡No vengáis a molestarme! 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 ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí, Melina? Estaba enferma. Papá me trajo a esta isla. El clima ayuda a mi curación. Por eso ahora estoy mucho mejor. ¿Cómo dices? Había entendido que no te habías curado, sino que había resucitado y obtenido la vida eterna. Sí, es eso. He resucitado, he muerto y luego... No, no he muerto, estoy curada. Me ha traído aquí y después ni una palabra más se lo va a entender. Pero sí... ¿Melina? No soy Melina. Quiero que sí, soy yo. No, quiero volver a casa. Basta, basta. Oh, eres... Por aquí, rápido. Vale, lo he entendido. Pero no se os ocurra tocar mi diario. Tranquila, yo te protegeré, Janice. ¡Aaah! 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 Amy. Siento el retraso, señor segundo asistente. Asistente, no aprendí. Hoy soy el inspector Grosky de Scotland Yard. Quedas detenido. ¡Gracias! ¿Todo el mundo está bien? ¡Profesor Leighton! ¡Nina! ¡Nina! Tus padres me han pedido que te busque. ¿Se encuentran bien? Sí, pero están muy preocupados por ti. ¡Profesor, Deskoll se ha llevado a Amelia! Sí, rápido, démonos prisa. Sí. La hora ha llegado, por fin. Sí, ya les había dicho que siguiendo mis instrucciones, todo iría muy bien. Hubiera sido mucho más sencillo si no hubieras hecho esa distribución de entradas. Eso formaba parte del plan. Señor Weasler, ¿lo había planeado todo usted? Hola, Amelia. Sígueme, por favor. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué solo estoy yo aquí? ¡Qué pregunta! Porque vas a recibir la vida eterna, está claro. Pero si es... El de Tragán. El mismo que estaba en el barco. Este instrumento es muy preciado, realmente maravilloso. Me permite tocar mi música, pero también ofrecerte la vida eterna. ¡Exacto! Y esta maravilla es hora mía. Por aquí, deprisa. ¡Vamos, rápido! Señor, señor Weasler, no he venido a ganar la vida eterna. ¡Es por mi abuelo! Los médicos no le dan más de un mes de vida. Por eso necesito el erixir de la vida eterna. Tengo que traer a mi abuelo aquí. Desgraciadamente, es imposible. ¡Suéltame! ¡No me toquéis! ¿Me habéis oído? ¡No, eso no! ¡No! ¡No, os lo ruego! ¡Ya basta! ¡Ya estamos! Señor Weasler, nunca tuvo la intención de regalar la vida eterna al ganador de este juego. Todo lo contrario, es un impostor y un embustero. No pensaba dar la vida, sino robarla. ¿Cómo puede acusarme de eso? Por fin he descubierto el final de la historia. La horrible verdad que se esconde detrás de todo esto. ¿Cuál es? ¡Explíquese, profesor! Hace más o menos un año de eso, cuando Melina se moría, o más bien porque se moría, usted gastó un montón de dinero para construir esta máquina capaz de simular una orquesta, el de Tragán. Y para ayudarle en su plan estaba el científico Jean Descol. Pero el de Tragán no es solamente un instrumento de música. Es una máquina diabólica, capaz de copiar y almacenar la totalidad de los recuerdos de una persona y de transferirlos al cerebro de otra. ¿Cómo? Ha dicho copiar los recuerdos. Desgraciadamente, el proceso de copia del de Tragán no es perfecto. Aunque la transferencia se haga con éxito, la persona manipulada termina recuperando la memoria poco a poco con el tiempo. Gracias a Nina, lo entendí todo. ¿Me podrías decir con quién hablabas hace un momento? Tranquila, di lo que sabes. Pues claro, con Nina. ¿Eh? ¿Eh? Hartos de sus múltiples fracasos, han intentado encontrar personas cuyo cerebro aceptaría integralmente los recuerdos de Melina. Por eso enviaron invitaciones a chicas jóvenes como Amelia. Y en cuanto al juego, cuyo premio era la vida eterna, es un truco imaginado por Deskoll para engañar a las personas. Señor Weasler, no le queda mucho tiempo para poder copiar los recuerdos de Melina, ¿verdad? Brillante deducción, Leighton. ¿Cuándo has descubierto mi implicación en este asunto? Hace tiempo, pero mis sospechas se han confirmado cuando he visto ese siniestro castillo negro. He entendido inmediatamente que eras tú el cerebro de todo esto. ¡No importa! ¡Este nos servirá! ¡Ay, no! ¡No puede! Los recuerdos de Melina no pueden desaparecer. ¡Y no queda mucho tiempo! ¡Déjame! ¿Cómo? ¿Quién ha robado la llave? ¡Contesten! ¿Ha sido usted, Leighton? Devuélvamela. La máquina no puede conservar los recuerdos de Melina indefinidamente. Cálmese, señor Weasler. Yo sé quién ha quitado la llave de control de esa máquina. Esa persona es la pieza clave de un misterio. Un misterio increíble que supera con creces su objetivo inicial. Ha llegado el momento de descubrir las cartas. ¡Pero quién es! ¡Hable! ¿No lo ha adivinado? Ha escondido su identidad. Pero quería más que cualquier otra persona poner fin a vuestra locura. ¿Más que cualquier otra persona? ¡Esa persona es usted! ¡Oh! ¿Qué? ¿Se trata de Janice? Ha llegado la hora de destapar este misterio, Janice. O mejor, Melina. Efectivamente, yo soy Melina. Fue un impacto muy grande saber que estaba reencarnada en el cuerpo de mi mejor amiga. Os va a parecer increíble, pero Janice ha aceptado prestarme su propia piel. Voluntariamente, decidió encerrar su propia conciencia para permitirme actuar a mi manera. Estaba enferma, pero desde ese momento me sentía feliz de poder hacer todo lo que me apetecía. ¡Es increíble! ¡Muchas felicidades! Profesor, hemos conseguido lo imposible. Pero, con el paso del tiempo, he empezado a entender que me estaba equivocando. No podía sacrificar a una amiga y pensar solo en mí. ¿Es usted quien me ha enviado la carta? Sí, y estoy feliz de ver que he tomado la decisión correcta. Sabía que usted podría detener a mi padre. Necesitaba que lo detuviera. No podía seguir utilizando el cuerpo de Janice para siempre. Pero, mientras esa máquina exista, mi padre seguirá transfiriendo mis recuerdos. ¡Melina! ¡Melina! Janice me había hablado mucho de usted. Tiene mucha admiración por su persona. Es un verdadero privilegio haberle conocido en persona. Melina, si he hecho todo eso, es solamente por ti. Gracias, papá. Sé lo que sientes y te entiendo. Pero, tienes que dejar esos horribles experimentos de una vez. Pero no puedo concebir mi vida sin mi hija querida. No puedo. No, no. ¡Mirad! ¡El techo se abre! ¿Pero qué? ¡Melina! ¡Melina! ¿Qué es lo que estás tramando, Odeskoll? Esta mujer me es indispensable si quiero alcanzar mi verdadero objetivo. ¿Tu verdadero objetivo? ¡La resurrección de Ambrosia! Todo empezó el día que descubrí una estela con el escudo de ese reino. Leighton, ¿sabes lo que representan las líneas que forman ese escudo? ¡Una partitura! ¡Exacto! Una partitura al estilo de Ambrosia. Este escudo está formado con la primera clave que abre la puerta hacia Ambrosia. Y esa clave es la partitura de la oda a las estrellas. ¿La oda a las estrellas? La segunda clave eres tú, Melina. No lo entiendo. ¿Cómo es posible? A pesar de tener la primera clave, no he podido resucitar a Ambrosia. Pero he descubierto... ...que el escudo no escondía una, sino dos claves. Claro, la oda al mar. Cuando se toquen en armonía, entonces el continente legendario de Ambrosia renacerá de sus cenizas. ¿Cómo he podido ser tan estúpido para no darme cuenta de sus plones? Cuando descubrí que el escudo hablaba de la segunda melodía, entendí que la única persona que podía interpretarla ya no era de este mundo. Sin embargo, sus recuerdos seguían vivos. Desde entonces, he trabajado como un loco hasta crear la copia perfecta. ¡Janice, no! ¡Luke! ¡Tened cuidado! ¡Ya basta! Melina, si quieres salvar a tus amigos, debes cantar. Ahora dispones de tu gran final. ¡Vamos! ¡Canta la oda al mar! ¡Adelante, Melina! ¡Ay! 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 ¿Te encuentras bien? ¡Ambrosia! ¡Da a renacer! ¡Rápido, salgamos de aquí! ¡Luke! ¡Profesor! ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? ¡Canta otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, canta! ¡Claro! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Si la puerta hacia Ambrosia no se abre por sí sola, la forzaré. ¡Sí! ¡La forzaré! ¿Qué es eso? ¡Es gigantesco! ¡Profesor! ¿Qué quiere hacer de Skull? ¡Vamos! ¡Qué traficante! ¡Vamos! ¡Malina! ¡Malina! ¡Señor Whistler! ¡Hay que salvar a Melina! La potencia de Ambrosia. Luke, sígueme. Amy, protege a los demás. Sí. ¡Muéstrate, Ambrosia! Tu tecnología. Todas tus riquezas son días. ¡Vamos, muéstrate! ¿Es una broma? ¿Piensa enfrentarse a mí con esa máquina? ¡Melina, allá vamos! ¡Río yo de los problemas! ¡Bor! 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 Todo irá bien. Confíe en mí, profesor. Ya lo verá. Recuerde que soy un futuro caballero. Todo depende de ti, Luke. ¡Sí! No podemos forzarla más. ¡Es suficiente! ¡Aguanta, Melina! ¡Voy a salvarte! ¡Lo conseguiré! ¡Luke Triton! ¡Pequeño descarado! ¡Melina, ven! ¡Luke Triton! ¡Profesor! Ya está reducido a polvo. ¡Oh! ¡Ven es de nada, Leighton! ¡Ay! 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 ¡Gracias, Luke! ¡Ha sido fácil! ¡Como un juego de niños! ¡Te falta práctica! ¡Puedo decir lo mismo de ti! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Te falta práctica! Puedo decir lo mismo de ti. ¿Ah? Hablo del Enigma del Escudo. ¿Cómo? Has resuelto solamente una parte. Explícale. La oda al mar y la de las estrellas no son suficientes. Te falta una tercera clave para resucitar a Ambrosia. Tu error fue... ...haber estudiado estos escudos bajo un solo ángulo. Porque si inviertes la partitura de las estrellas, aparece entonces una tercera melodía. ¿Un sol? La tercera y la última clave... ...es la oda al sol. Sin esa melodía nunca se esclarecerá el misterio de Ambrosia. ¡Melina! ¡La oda al mar! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me pertenece el descubrimiento de Ambrosia! ¡Ahhh! ¡Deskull! ¡Profesor! ¡Profesor! Solo es cuestión de minutos antes de que esa maldita máquina explote. ¡Huyan rápido! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Luke! ¡Melina! ¡Melina! ¿Estás bien? ¡Melina! ¡Melina! ¡Vamos! 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 ¡Melina! 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 ¡Gracias a Dios! ¡No tienes nada! ¡No me asustes nunca más así dejándome solo! Te he prometido que te protegería y es lo que voy a hacer. Siempre estaré contigo y volveremos. Te pido perdón. Justo antes de mi muerte y todavía hoy solo te he dado preocupaciones. ¡Claro que no! ¡Yo soy el único culpable! ¡No te he podido salvar! ¡El destino lo ha hecho así! ¡Tú no eres culpable! ¡Pero si te he dejado morir! ¡Tienes que volver a aprender a vivir, papá! ¡A empezar de nuevo! ¡Eso es imposible! Esa historia me ha hecho darme cuenta de una cosa importante. Aunque desaparezca, seguiré viviendo en vosotros. Siempre seguiré a tu lado, aunque no físicamente. No tienes por qué preocuparte. ¡No digas eso! ¡No puedo soportarlo, Melina! ¿Te acuerdas de lo que me decías cuando te ibas de gira? Poco importa la distancia que nos separa. Tú ocupas todos mis pensamientos y es como si estuvieras conmigo. Te siento siempre muy presente. Y es exactamente lo mismo para mí, papá. Cada vez que pienses en mí, estaré aquí a tu lado. Ya es hora de que nos separemos. Gracias por todo tu amor. Tengo que irme. Adiós, papá. Te quiero mucho, papá. Yannis, he utilizado tu cuerpo demasiado tiempo. Perdóname. No te vayas, Melina. Si te separas de mí y yo... No te preocupes. Tengo que irme por el bien de mi padre. Gracias por haber cuidado tanto el colgante que te había regalado. ¡Melina! Ya me despido. Ha llegado la hora y el momento para ti de seguir con tu propia vida, Yannis. Adiós, papá. Adiós, papá. ¡Melina! Adiós, Luke. Joven caballero en potencia. Adiós, Melina. Y por fin... Adiós, profesor Leighton. Melina. Ha sido un gran honor y un inmenso placer haberle conocido, profesor. ¿Melina? ¿Melina? Profesor Leighton, Melina nos ha dejado de verdad. Pensar que hace un momento éramos una sola persona. No, Melina no nos ha dejado. Te lo aseguro, Yannis. Luke. Su cuerpo ya no está aquí, pero su recuerdo queda para siempre. Ella seguirá con nosotros. ¿Verdad que sí, profesor? Contéstenme. Sí. Es cierto. Para siempre. En nuestros corazones, para siempre. Whistler, en nombre de la ley, queda detenido. Se lo ruego, inspector. Solo una última pieza. Se lo ruego, inspector. Solo una última pieza. La inmortalidad de Ambrosia, no era la vida eterna, sino un sueño. Un sueño eterno, que comenzó justo el día en que la reina falleció. Bueno, ya tenemos un nuevo misterio resuelto, profesor. Profesor. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Melina era la reencarnación de la reina de Ambrosia? Es muy posible, Luke. Y hoy, una nueva era empieza, porque el reino se despierta por fin de su profundo sueño. Y también, porque el alma de su reina ha vuelto a su seno. Ah, 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 ah. Muna mo' Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!